¿Qué documentación deben anexar las empresas al momento de presentar estados financieros de 2022 a la superintendencia de sociedades? Bueno, y de cada año, de 2021 a 2022, bueno, claro, desde el año 2020 especialmente se adicionó el que está como E en la pantalla, es decir, recuerde que después de que a usted se le cumplen los plazos que dependen del NIT, usted tiene dos días, es decir, después de que a usted se le cumplen los plazos para enviarlo a estados financieros, ¿cuáles plazos? Los que están en la circular externa 100-000012, usted tiene dos días hábiles posteriores a esas fechas para enviar los siguientes documentos adicionales. Uno, la certificación del representante legal, pues firmada por el representante legal, contador público o revisor fiscal de los estados financieros, conforme a la ley 222 del 95, el informe de gestión de los administradores, también conforme a la misma ley, el dictamen del revisor fiscal, eso está desde el Código de Comercio, si es que está obligado, y el informe especial para estados financieros combinados y consolidados que reportan los grupos empresariales, las revelaciones, tenga mucho cuidado con que todo esto tiene que estar firmado, todos estos documentos deben de estar firmados. Ahí me dicen, ¿y las revelaciones deben de estar firmadas? Yo le digo, claro, las revelaciones hacen parte integral del estado financiero, fírmelas por el contador, pero primero por el representante legal, segundo por el contador, y tercero por el revisor fiscal, si es que está obligado a tener revisor fiscal. ELE, enviar el acta del máximo órgano social en el que se aprobaron, en el que se consideraron y se aprobaron los estados financieros de cada año. Este es el que digo yo que aplica desde el año 2021 respecto a los estados financieros del año 2020, pero para el año 2022, claro que tiene que aplicarlo, todos esos cinco que están ahí, tiene que presentar estos estados financieros en estos anexos, se cargan en el módulo de manera individual, usted tiene que cargar uno por uno en el circuito. Cada uno genera un radicado, es clave que lo tenga en cuenta, usted debe guardar esos radicados, guarde, los tómele fotos, guarde esos radicados para que luego no tenga problemas con la superintendencia. Recuerde que se envían en formato PDF, no deje espacios en el nombre para que no le ponga problemas el archivo al cargar, esa es la experiencia que tenemos aquí con las empresas. Yo soy revisor fiscal de varias compañías y uno ya sabe que estos son los temas que uno tiene que revisar también como revisor fiscal, valga la redundancia o auditor externo. No deje espacios en el nombre, porque esa vez no le cargas, ponga el nombre, por ejemplo, el nombre de su empresa, guión, fecha, pero no me deje espacios para que no le ponga problemas. Si se renombran, no incluye carácteres especiales, son recomendaciones que nos da Albert Tintero, que me decía en el curso, que dicta sobre este tema y que dictamos, él siempre me dice, tenga cuidado con esto y los revisores fiscales tengan cuidado, porque son cosas deformas, pero que terminan impactando en sanción. Esa es la respuesta para nuestro usuario que preguntó sobre qué documentación se debe anexar al momento de presentar estado financiero del año 2022, que se reportan en el 2023 en las fechas que determinó la círcula 100-00-0012 del año 2022 a la superintendencia de sociedades. Disfruta de nuestra programación semanal. Suscríbete a nuestro canal. Actualícese video.